¿Qué es la Boulage? ...con este sur-sur de nuestra Corte? Como es la entrega del certificado para terminar el centro cívico, que este es el anteúltimo certificado, creo que queda uno de un millón y medio, que en cuanto esté listo el certificado nosotros vamos a entregar los recursos a ver si en un lapso de unos pocos meses podemos concluir el centro cívico de la Boulage, que va a ser un lugar donde van a estar todas las reparticiones del Estado Provincial, por un lado, lo cual hace más cómodo a los habitantes de la Boulage y de la región, cuando tienen que hacer algún trámite en las oficinas del Gobierno Provincial, y también tengo entendido que va a funcionar el Consejo de Libera, o sea que va a tener una utilización doble por parte del Estado Provincial, por parte del Estado Municipal, y además estamos recuperando un edificio muy bonito que en realidad es un patrimonio cultural de la Boulage. Por eso, la verdad, espero que podamos estar en los próximos meses en la inauguración de este centro cívico que va a ser a su vez la recuperación del patrimonio cultural y de parte de la historia de la Ciudad de la Boulage. También me parece importante que podamos ahora dar el punto inicial a la obra de circunvalación de la Ciudad de la Boulage. Yo siempre digo que en toda la región que denominamos Pampa Gringa, en nuestra provincia, ha habido un incremento notable del tránsito, sobre todo de camiones, porque ha aumentado la producción de grano. Entonces, es necesario que todas las ciudades, después de determinada cantidad de habitantes, pasen a tener la avenida de circunvalación. Entonces, a mí me parece importante que comencemos a hacer la avenida de circunvalación por la parte que es donde, de acuerdo a lo que manifestaron las autoridades locales, es más importante comenzar. Son estos primeros 5,3 kilómetros, que es el acuerdo que hemos firmado hoy y que va a permitir que en 60 días aproximadamente, cumpliendo la parte que tienen que entregar los proyectos las autoridades municipales, nosotros podamos estar licitando, comenzar la obra en cuatro meses, allá por junio y julio, y es una obra que, tengo entendido, hacia julio del año que viene, tendría que estar concluida. En un año tendría que estar concluida esta obra. Cuando concluyamos esta primera parte, como dice el filósofo técnico de fútbol, Mostaza Merlo, paso a paso, vamos por la otra parte de la circunvalación. Como también es importante la repavimentación de la ruta 4, en el tramo Serrano-Labulasio, Labulas Serrano, que tiene un deterioro notable y uno ve que está necesitando el reafaltado. Esta es una obra que la comenzamos ahora y que también me dice el presidente de realidad, que en un año tiene que estar lista. Es una inversión de aproximadamente 85 millones de pesos, que sumado a los 50 millones de pesos, que es la inversión de esta primera parte de la circunvalación, son unos 135 millones de pesos que invertimos en obras viales. Y la otra obra que para mí es central y es estratégica para la provincia de Córdoba y para el sur-sur, es el gasoducto de Ruta 7. Porque donde hay gas natural, hay industria. Las localidades que tienen gas natural tienen alguna fábrica. Las que no lo tienen, en nuestra Córdoba, así tiene 15, 20 kilómetros, no tienen fábrica. Entonces, el gas natural es central para mejorar la calidad de vida y para generar más producción y más empleo, que es lo único que le garantiza una vida digna a nuestra gente. Es una inversión de casi 400 millones de pesos y significa que nosotros vamos a poder llegar con el gas natural el año que viene. La provincia se hace cargo de hacer el gasoducto, dejarlo en la puerta de los pueblos con la estación reductora, lista para que se pueda hacer la red domiciliar. Corresponde a los intendentes, los jefes comunales, junto a su población, hacer la red domiciliar. Así que, yo espero de que ya comiencen a planificar la red domiciliar, allá donde no hay, sé que en varias de estas localidades, al igual que en la Bulash, hay red domiciliar, para que rápidamente, cuando llegue el gas, también podamos estar prendiendo la hornalla en las casas de las viviendas de cada una de las localidades. Como ustedes ven, queridas amigas y amigos de la Bulash, de este querido departamento de Roque Sáenz Peña, son inversiones por 535 millones de pesos, casi 400 del gasoducto, más lo que es la circunvalación, más lo que es el reafaltado de la Ruta 4. Y bienvenida sea esta inversión que hace la provincia en este querido sur-sur. Porque siempre digo que Córdoba termina al sur de Huincarrenancó, de Buchardo, de Villa Huidobro, y no termina ni en Río Tercero, ni en Río Cuarto. Termina allá y acá también hay derecho a la presencia del Estado Provincial. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.